Y desde el principio de esta mesa una de las solicitudes de algunos de los que están presentes en la misma era que estuviera presente el mandatario Laurentino Cortizo y con eso garantizar que efectivamente se cumpliera con todo lo prometido o pactado en esa mesa única del diálogo. Pero por qué no, que todo esto se presentara de inmediato ante la Asamblea Nacional de Diputados, pues es allí donde se modifican, donde se proponen todas las leyes. Esta situación, esta inconformidad ha llevado a que algunos gremios a partir del miércoles regresen a las jornadas de protesta y manifestación toda vez que hay varios puntos donde no hay consensos y otros donde sí los hubo, supuestamente no se está cumpliendo en el país. Vamos a conversar con el secretario general de AECI, el profesor Camaño, que gusto que pueda acompañarnos. Usted está presente en esa mesa, mesa que está en receso en este momento. ¿Ustedes van a respaldar estas acciones de protesta del próximo miércoles o qué plantea el gremio que usted representa y que también está en esa mesa única del diálogo? Muy buenas tardes, lo escuchamos. Sí, buenas tardes licenciado David, muchas gracias por la oportunidad. Mire, nosotros iniciamos este movimiento con dos provincias más en el país y es penoso decirlo que bueno, el apuro a veces trae cansancio en el sentido de que nosotros desde el primer día propusimos de que para empezar la mesa tenía que estar el presidente, lamentablemente bueno, nuestra voz no fue escuchada después que se unió todas las alianzas y demás organizaciones en Pernomé, pero el primer punto siempre era la presencia del presidente. El presidente ha estado tranquilamente en su casa, no se ha acostado a las dos, tres de la mañana, él no ha tenido ningún estrés por las situaciones que hemos vivido, incluso la dirigencia nos hemos acostado tres, cuatro de la mañana. Otra de las cosas muy puntuales, nosotros no debimos en su momento cerrar calles prolongadamente, sino ir directamente a la asamblea a pedir una cortesía o a presentar una nota o a exigirlo de la manera que sea con manifestaciones contundentes para que atendiera la dirigencia y de allí promover leyes y sobre todo derogar el decreto que regula las ganancias altas que tiene la empresa privada y muchos otros organismos. Es desde allí, incluso lo hemos dicho, la Cámara de Transporte de acá, Chiriquí, estaba de acuerdo de llevar a los compañeros docentes y de llevar también a los hermanos noves hasta la presidencia o si era posible en la asamblea. Nosotros lo dijimos, pero lamentablemente, bueno, en su momento no escucharon la posición de Aechi. Hoy nosotros vemos otro escenario, vemos el relajamiento que tiene el gobierno contra todos los acuerdos. Hay cuatro acuerdos firmados y lamentablemente hoy vemos, hoy fuimos a los supermercados a evidenciar esas pruebas y han subido más del 20% en muchos productos y lo que busca aquí el gobierno o las empresas privadas es que cuando baje van a decir que bajaron 20%. Hemos visto productos que costaban 1.25, verlo ahorita en 1.50, 1.60. Esto es una barbaridad. Tres meses de combustible no era. Había un apuro por algunos dirigentes de firmar un compromiso por tres meses que no era lo acordado, era indefinido hasta que mejoraba la situación en el mundo por el tema del combustible por lo mínimo seis meses. Entonces nosotros nos preocupa la situación de que se hace llamado a los docentes cuando los docentes ahorita mismo están dando clases. Nosotros podemos apoyar, claro que sí, pero en jornada contraria. Por ejemplo, los que trabajan en la mañana ir en la tarde y los que trabajan en la tarde ir en la mañana o ir un sábado o domingo. O sí, volvemos a decir, proponemos que la dirigencia nos pongamos serio a nivel nacional y hagamos unas reuniones contundentes y que podamos llevar este desplazamiento directamente a la asamblea y donde exigimos que entremos y podamos presentar nuestra propuesta para que haya cambios significativos. Porque de lo contrario, los diputados que nombran, que tienen planilla arriba de 800 mil y tienen un beneficio muy grande, no se han despojado. Al contrario, aumentaron su presupuesto. Vemos que también los nombramientos dentro del gobierno han sido múltiples. Entonces no hemos visto que había una reducción del Estado por sacrificarse para que se pueda reducir las cosas. No lo hemos visto. A la vez vemos que nosotros nos vamos a acostumbrar a un subsidio. Igual si recibimos un subsidio del combustible, le estamos dando el dinero nuevo a la misma empresa que nos está vendiendo combustible. Aquí pagamos en Internet la data más cara. Aquí pagamos la energía más cara de Centroamérica y de Latinoamérica. Aquí vendemos la energía más barata a otros países y aquí nosotros la pagamos más cara. El tema de la comida. Oiga, el tema del combustible. Aquí lamentablemente no ha respondido el gobierno a los acuerdos. No ha querido comprometerse. No, no ha sido serio en esta posición. Claro que van a hacer llamamientos todos los movimientos gremiales de este país, pero es allí donde nosotros decimos dónde están aquellas personas que decían que los movimientos los docentes tenían que ir a dar clases y que supuestamente ellos van a poner la bandera. Hoy vemos que no hay lucha, no hay nada en las calles. Hoy vemos una tranquilidad, un confort del panameño de a pie. Y lo más triste es que el pueblo más golpeado, la gente con menos recursos, es la gente que más tiene una mentalidad del poco me importa en este país. Lamentablemente es así. Nosotros cuando lleguemos a vivir la desgracia de otros países que viven en una economía paupérrima donde no se ha podido levantar. Nosotros nos vamos a acordar de lo que le estamos hablando el día de hoy, de los derroches y derroches que hay dentro de nuestro país en el ámbito de los recursos del Estado. Claro. Profesor Camaño, entonces quiero preguntarle para el día miércoles o cuál es la estrategia de Aechi ante estos incumplimientos del gobierno. Una mesa del diálogo que ya ha tardado, qué sé yo, más de dos semanas hasta altas horas de la noche. ¿Cuál es la estrategia de Aechi entonces para que cumplan? Bueno, nosotros vamos a hacer casualmente hoy una reunión de junta directiva y mañana después de las cuatro de la torre nos vamos a reunir con todas nuestras bases. Nuestras bases son muy fieles, gracias a Dios. La provincia de Chiriquí es muy activa en la lucha y vamos a consensuar las acciones donde nosotros como Aechi, como asociación de educadores vamos a hacer nuestras acciones. Nosotros sabemos que aquí dentro de este movimiento hay muchas figuras gremial y no gremial que andan buscando admirar a la población por medio de la televisión para buscar escalar en las políticas que viene de 2024 y nosotros no vamos a permitir, nosotros vamos a hacernos independientes, vamos a hacernos con la UNED, con la UNESET, pero vamos a evitar mucho estar cargando al lado a grupos que buscan solamente escalar políticamente y nosotros no vamos a permitir como eso, pues lo hemos dicho. Aechi ha sido uno de los gremios en los últimos cinco o diez años que más ha luchado y que más han aumentado la membresía en las calles y no vamos a permitir estas situaciones penosas que se dieron al inicio de esta lucha donde muchos, como decía yo, muchos, muchos caciques y poco paisanos. Mucha gente quiere tener la vocería, mucha gente se pelea por los espacios pero a la hora, a la hora no tiene a nadie en las calles. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y nosotros como gremio vamos a hacer nuestro balance el día de hoy y las acciones que la vamos a hacer, la vamos a estar haciendo directamente con la Asociación de Educadores Chiricanos y directamente con nuestra base para evitar terceros que andan buscando protagonismo de movimientos políticos para el 2024. Muy interesante, interesante, muy contundente, profesor Camaño, ese llamado. Gracias por la entrevista. Pase buenas noches. Gracias a usted también, amigo. Ahí está entonces ese llamado contundente que hace la Asociación de Educadores de la provincia de Chiriquí, el gremio que inició estas manifestaciones, que inició este paro el pasado 1 de julio. Ahora con esta situación de receso hasta el próximo jueves y manifestaciones anunciadas por otros gremios a partir del miércoles.